1x1 Racing 2, Lanús 0, Gabriel Arias, 5 puntos. Bien, seguimos con Agustín García Basso, una figura 7 puntos. Di Césare, para mí es lo mejor, 7.5. Colombo. Nasa-Colombo, un correcto partido de Nasa, 6 puntos. Solari, para mí era para 4, termina siendo de 6 porque hace un gol y de muy buena factura. Dame Zuculini. Zuculini, ahí, 5 puntos. Almendra, 5 puntos, ha jugado mejores partidos. Facundo Mula, el tiro del centro del primer gol, bueno, está bien, 6 puntos para Facundo. Juanfer, fue más decisivo en otros partidos, pero si vas a la estadística, participa del primero y da la asistencia del segundo, 6.5. Bueno, seguimos con Salas, que tuvo muchos sacrificios, corrió mucho, le falta la puntada final, 6 puntos para Salas. Maravilla. 8. 11. 13. 14. 15.